La Iguana.tv. Diez años de verdad. Estos dos o tres últimos días que, junto con la bandera de Venezuela que vemos aquí, vemos también la bandera de la Corte Penal Internacional, a la que se ha cedido un lugar honorable. Todos los Estados Partes del Estatuto de Roma tienen el mismo valor. Cualquier Estado que se encuentra con dificultades a la hora de cumplir con el Estado de Derecho ha de ser respetado. Yo soy consciente de que mi visita aquí no ha sido sencilla, quizás, pero me siento muy agradecido por el compromiso y los francos debates que hemos tenido. Señor Presidente, usted ha sido franco, consistente, desde mi primer viaje que tuvo lugar en noviembre del año pasado. Fue muy claro con su posición de que las investigaciones llevadas a cabo por mi fiscalía no están justificadas. Yo opino que esto requiere darle mayor crédito, teniendo en cuenta que, a pesar de esta posición, han vuelto a invitarme y hemos tenido este intercambio franco. Y me atrevo a decir que unos días, unos dos últimos días, muy fructíferos. En noviembre acordamos el memorando de entendimiento firmado por su excelencia, en el que también abrí una investigación con ese compromiso a unas investigaciones independientes e imparciales. También acordamos que actuaríamos de forma sincera y de buena fe cumpliendo con ese memorando de entendimiento para que Venezuela pudiese remontar sus esfuerzos y que nosotros también pudiésemos colaborar para una asistencia efectiva, apoyo técnico, para ayudar a Venezuela a garantizar la justicia en la medida de lo posible. A lo largo de estos dos o tres últimos días, como digo, hemos tenido unos debates, unos intercambios constructivos y destacables en muchos sentidos. La Iguana.tv La verdad hecha tendencia